Bien. Vamos a ver cómo activar los temas con fondos de alta resolución creados para estudiantes, que están ocultos en Windows 11. Primero haz una copia de seguridad de tu editor de registro por si falla algo. Hay muchos tutoriales ya sobre eso. Yo no me haré responsable. Cuando esté listo ve a buscar Regedit y lo ejecutas como administrador. Doble clic en Key Local Machine. Luego en Software. Microsoft. Policy Manager. Ahora Current. Y si no tienes ahora, Device, créalo con las opciones del botón derecho del ratón. Una vez en Device creamos una nueva clave llamada, Education. Y dentro de Education, creamos un valor de 33. Se tiene que llamar en Hable EduTemes. Entra a este valor y pon el 1 en lugar del 0. Ya podemos reiniciar por cualquier método nuestro ordenador. Vamos a Configuración y luego a Personalización. Temas. Ya podrás ver los nuevos temas. Son muy cálidos y agradables a la vista. Espero que te guste y que puedas decir si te gustan en los comentarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.